Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 188 del manga de Dr. Stone. Y Dios mío, la verdad es que este capítulo fue muy triste, aunque debo admitir que fue un capítulo muy genial. Por otra parte nos deja una duda muy clara y es si realmente la petrificación puede revivir a los muertos. Pero bueno, ya estaremos analizando esto a lo largo de la review y ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con el análisis. Y muy bien, como sabemos el capítulo anterior nos había dejado con que Tsukasa, Hyoga y Kohaku se iban a enfrentar a Maya y a dos militares. Obviamente esto lo hacen sabiendo que muy posiblemente van a morir en el proceso, pero que su único objetivo es destruir algo vital del enemigo, lo cual es el equipo de comunicaciones. Diciéndonos así que el nombre del capítulo 188 es aquel que una vez intenté eliminar. Pero bien una vez que vemos el combate rápidamente derriban a los dos militares con los cuales se enfrentarían así dejando a Maya contra estos tres. Algo interesante es que en medio del combate Kohaku menciona que ella mientras pelea siempre está consciente de que tiene que proteger su espalda a que alguien puede atacarla. Pero en este caso es diferente, ya que por primera vez en su último combate está luchando con compañeros. Y bueno esto nos hace ver que el combate está marchando bastante bien, hasta que de repente vemos como es que un árbol se levanta, el cual ha sido arrancado por Maya. Como sabemos ella es alguien con gran fuerza por lo que levantar un árbol no es problema para ella. Y es así como todos se sorprenden al no poder detenerla excepto Tsukasa, ya que obviamente si alguien tiene más fuerza que ella sería este. Aunque claramente todos se sorprenden al ver esta hazaña, pero aún así parece ser que estos militares saben quién es Tsukasa. Ya que mencionan que es un estudiante de instituto y que es el primate más fuerte del mundo, además de que es un campeón de lucha japonés. Con esto Maya parece emocionarse aún más, pero aún teniendo confianza en sí misma. Lamentablemente para ella vemos como es que Tsukasa le dice que ella es digna de admiración, ya que es la primera vez que un rival lo hace sufrir tanto en un combate. Dejándonos así con la terrible derrota de Maya, ya que realmente no le causó ningún problema a Tsukasa. Algo que se me hace muy interesante es lo que él mismo menciona sobre que Maya es la rival que lo ha hecho sufrir más en un combate. Ya que esto podría significar que tal vez Maya podría ser más fuerte que Hyoga. La verdad es que es algo extraño este hecho, pero bueno no se me hace tan alocado. Ya que sabemos que Hyoga no se destaca demasiado por su fuerza física, sino más bien por la habilidad que tiene. Por otra parte, en la anterior review yo había mencionado la posibilidad de que viéramos un combate entre Maya y Kohaku por esta misma razón. Ya que sabía que si Maya se enfrentaba a Tsukasa, esta iba a ser derrotada con mucha facilidad. Pero lamentablemente tan rápido como acaba este combate, las cosas empiezan a ir muy mal. Ya que sin ninguna duda le disparan a Tsukasa. Y dicen que no importa lo fuerte que seas, él no puede enfrentarse a las armas de la ciencia. Lamentablemente Kohaku al ver esto se distrae momentáneamente provocando que alguien esté a punto de dispararle. Pero de igual forma, antes de que esto suceda, Hyoga se atraviesa para protegerla. Diciéndole que no se quede quieta y que tiene trabajo que hacer. Por lo que inmediatamente Kohaku reacciona y va a buscar el teléfono del enemigo. Y así se nos muestra la última frase de Hyoga. Que es, tú siempre lo haces bien. Y bueno, esta escena como tal hay que analizarla un poco. Ya que realmente no sé muy bien cómo tomar esta decisión de Hyoga. Debido a que como sabemos, su objetivo era el poder destruir el equipo de comunicaciones del enemigo. Por lo que hay que tomar ciertos puntos clave. Y es que en este caso yo diría que Hyoga no debió haberse atravesado. Ya que él es el que tiene más alcance. Por lo que con mayor facilidad podría haberle dado al equipo de comunicaciones. Por otra parte, sabemos que Kohaku es la más rápida del grupo. Y se podría decir que tal vez Hyoga fue por esa razón que se sacrificó para salvar a Kohaku. Pero bueno, es así como me entra una duda. Hyoga actuó con lógica o simplemente actuó por sus sentimientos. Y con eso no precisamente quiero decir que Hyoga ama a Kohaku o algo por el estilo. Sino más bien que realmente le importan sus compañeros. Y en este último escenario, al darse cuenta de que podía salvar a Kohaku. Decidió salvar a un compañero, o sea a alguien que le importaba. En vez de cumplir su objetivo como tal. Pero bueno, esto aún queda a consideración del espectador. Aún así déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. Pero bien, gracias a que Hyoga salva a Kohaku, ésta logra cumplir el objetivo. Que era el destruir el equipo de comunicaciones. Dejándonos así en una escena inconclusa. En donde Kohaku está llorando. Diciendo que ha cumplido su objetivo. Y es así como vemos a Stanley diciendo que no está nada mal. Demóstrándonos que tanto Tsukasa, Hyoga y Kohaku han sido derrotados. Y en este momento, y así dándonos el recuento de daños. Ya que Tsukasa aún se encuentra despierto. Diciendo que lo han conseguido. Y que no esperaba menos de esos dos. Dándose cuenta de que Hyoga ya está muerto. Y de que Kohaku no se encuentra tampoco en una buena situación. Ya que como él no aguantará mucho tiempo. Y otra cosa que me gustaría mencionar. Es que a pesar de que se nos muestra cómo es que cae Hyoga. Y cómo es que cae Tsukasa. Aún así no se nos muestra cómo cae Kohaku. A pesar de que hay una viñeta en donde medio se muestra cómo está. No se ve cuando Stanley le dispara. Y en mi opinión personal. Creo que esta hubiera sido una escena muy desgarradora. Ya que como vimos a pesar de cumplir su objetivo. Incluso Kohaku ya se encontraba llorando. Al saber que sus compañeros posiblemente ya iban a estar muertos. Además de que ella misma también lo iba a estar. Por otra parte comienza a hacer un análisis respecto a si Senku podrá salvarlos. Ya que como recordaremos hasta ahora. Él había logrado curar el coma en el que se encontraba su hermana. Y por otra parte también lo logró curar a él de su sueño criogénico. Pero el único problema en este momento. Es si realmente podrá revivir a los muertos. Demostrando de esta forma que sin quererlo. Tsukasa está dejando su destino en manos de la ciencia de Senku. Aquel que alguna vez quiso eliminar. Se ha convertido en una estrella de esperanza para él. Terminando el capítulo con la frase de Tsukasa. Cuento contigo, Senku. Y bueno la verdad es que este ha sido uno de los capítulos más tristes de Dr. Stone. Debido a que a pesar de que nos dan esperanzas. De que Tsukasa, Hyoge y Kohaku puedan revivir. Aún así esta posibilidad sigue en el limbo. Ya que a pesar de que tenemos a Senku. Alguien que ya ha muerto y ha sido revivido. La situación es muy diferente. Ya que por un lado Senku aún se encontraba petrificado. Y es por eso que logran revivirlo. Aunque por el contrario tenemos aquí a Hyoge. Que es el que específicamente ya está muerto. Y él no está petrificado. Sino que apenas lo van a despetrificar. Después de encontrarse en este estado. Para ver si realmente es posible revivirlo. Algunos ponían el ejemplo de Tsukasa. El cual como él lo menciona. Había sido puesto en un sueño criogénico. Y de cierta forma es algo diferente. Ya que al estar en este estado. También se encontraba en una especie de limbo. Por lo que el que se pueda revivir a los muertos. Aún queda en mucha duda. Pero gracias a que Tsukasa aún tiene esperanzas. De que Senku pueda revivirlo. A él y a sus compañeros. Es muy posible que al final si lo hagan. Aunque sin duda me sorprendería mucho. Si es que Dr. Stone da un giro. Y alguno de estos tres realmente resulta muerto. Porque ahora pongo otro ejemplo. No sabemos si al revivir dos veces. Gracias a la petrificación. Haya algún tipo de efecto secundario. Como por ejemplo. Eso se podría dar en el caso de Tsukasa. El cual como ya había mencionado. Se encontraba en un sueño criogénico. Y es algo similar a estar muerto. Por lo que si quedan muchas dudas. Respecto a esto. Pero la verdad es que ya quiero ver que sucede. Pero bien. Ahora si vamos a continuar con otro tema. El cual se trata. Que es lo que va a hacer Senku. Ante esta situación. Como sabemos. A pesar de que Kaseki. Es el que tiene que terminar a la medusa. Para poder realizar todo el plan. Aún así necesitan a alguien. Que se encuentre fuera del rango de despetrificación. Por lo que para este momento. Ya tendría que haber alguien. Que se encuentre fuera. O al menos ya esté saliendo de la base. Y bueno. Para lograr esto. Posiblemente puedan hacer uso de las motocicletas. Para que así con mayor rapidez. Salgan del rango. Siendo mis candidatos para esto. Carlos. Debido a que es el mejor conductor. Y Gen. El cual también sabe manejar. Pero considero que debido a su inteligencia. Él tendría que quedarse en la base. Y bien. Con eso hemos terminado la review de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like. Y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios. Qué les pareció el capítulo. Y qué teorías tienen ustedes respecto a esto. Además de que no olviden compartir el video con sus amigos. Para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a PaulX29, Yoshi, Jaime Reyes, Alex Gamer, Robert Rodrik, Oscar, Eternity King, Carlos Guerrero, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Rades Oades, Emerson Ventura, Lesta Dalmora y Bárbara Ninao. Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye.